Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Teatro totalmente gratis. Esta convocatoria tiene como finalidad la conformación de los semilleros infantil y juvenil del proceso artístico y cultural del municipio. Las inscripciones se realizarán durante la última semana del mes de febrero, la primera semana del mes de marzo, para iniciar con los procesos que ya hemos venido mencionando, el semillero infantil y juvenil. La edad oscila del semillero infantil entre los 8 a los 13 años y el juvenil entre los 14 a los 28 años. El proceso de inscripción se viene realizando en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. La idea es iniciar la primera semana de marzo, los días jueves y viernes, el semillero infantil de 3 y media a 5 y media y el semillero juvenil está los días martes y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces cordialmente invitados tanto a niños, jóvenes, para que hagan parte y sigamos dinamizando la cultura de nuestro municipio. Para cada uno de estos semilleros se tiene un cupo límite de 20 personas, recordándole a los interesados que hacer parte de estos grupos no tiene ningún costo.